Si el día de hoy a la una de la mañana hasta las cuatro hemos estado realizando un operativo conjunto con el gobierno municipal de La Paz y la Policía Boliviana en todo el macro distrito Cotaúma y Max Paredes con el objeto de evidenciar el precio al por mayor de la papa, la zanahoria, la cebolla, el tomate y todas las verduras que llegan a este sector de la ciudad. Se ha podido evidenciar que hay muchos productos que han bajado en relación a la semana pasada o que por lo menos los precios están más bajos que los que teníamos la anterior semana. Por ejemplo, la cebolla bajó 10 bolivianos, la papa, la vieja, está en 40 bolivianos y la papa nueva está en 60 bolivianos. Lo propio ocurre con la zanahoria que bajó 2 bolivianos la cuarta. La haba, no hay haba, la alberja está cara. Nos indican que la helada ha destruido la producción de haba y alberja y que por eso se ha incrementado el precio o sencillamente no hay. Asimismo, se ha podido apreciar que el pollo bajó en relación al día de ayer. Ayer estaba en 16, 16.50, hoy el pollo está en 15.50. La carne de cerdo que estaba en 28, 30 bolivianos, ahora está entre 25 y 27 bolivianos. Sigue caro el arroz, sigue caro el azúcar y contra estos 12 productos le estamos poniendo bastante atención para realizar los operativos correspondientes contra aquellos lugares donde están acopiando el arroz y el azúcar con fines de contrabando hormiga rumbo a la Argentina y rumbo al Perú. Sí, ayer ya hemos tenido una reunión en el Comité de Seguridad Alimentaria y allí se han definido ciertas acciones que las vamos a implementar a partir del día de hoy. Un trabajo de inteligencia que vamos a solicitar a la policía boliviana para identificar estos galpones donde se estaría copiando el azúcar para luego ser trasladados a las zonas fronterizas en horarios de la madrugada. Por supuesto que ahí vamos a comisar todos los productos que están saliendo de contrabando para entregar a IMAPA y que IMAPA venda a los consumidores a precio justo y a las personas que están involucradas con el agio, con la especulación y el contrabando por supuesto que se tiene que procesar de acuerdo a lo que establece la norma y aquí queremos puntualizar algo que nos parece importante. Hemos estado escuchando del sector privado, del sector de productores de que estamos judicializando o estamos persiguiendo a los productores o a los empresarios. Eso es absolutamente falso. No perseguimos a productores, ni a empresarios, ni a industriales. Entonces perseguimos a los especuladores quienes se están aprovechando de esta coyuntura para incrementar los precios en forma totalmente abusiva y arbitraria bajo el pretexto del diésel o el dólar.